Las clases. La universidad. La cafetería. La librería. La residencia. El estudiante. La residencia. El estudiante. El salón de clases. El laboratorio. El estadio. La biblioteca. Los cursos. La investigación. De empresas. La química. El arte. La política. La clase. La contabilidad. El curso. El español. La física. La historia. La computación. El inglés. Las clases extranjeras. Las matemáticas. El aprendizaje. La física. La socialia. La geografía. La clase. El barrio. El examen. El horario. El mercado. El mercadio. La mesa. El papel. La pizarra. La pluma. La prueba. La fruta. El semestre. La silla. La tarde. La tiza. El trimestre. La batalla. El habilidad. El libro. El libro. El mapa. El escudidaje. La biblioteca. El 1949. El minuto. Elиты. Laopodiz. La biblioteca. El comienzo. La comienzo. La biblioteca. El torpedo. Loota. La FARC. El comienzo. La batalla. La starch. La cita. El competadio. La lut子. El sophrologa. Trollase, Ravease, Fernandez, Zapato, Domingo.